La Asociación Madres de Abril denunció que los sepulcros de sus hijos, víctimas de la represión orteguista, han sido profanadas en Carazo, León, Estelí, Ticuantepe y Managua. Sus tumbas han sido marcadas con frases de odio y siglas del partido del Frente Sandinista, o frases como no pudieron ni podrán. Otras tumbas han sido manchadas con aceite negro o les han quebrado las cruces y lápidas. Elizabeth Vázquez, madre de Josué Mojica, asesinado el 8 de julio durante la masacre de la Operación Limpieza en Ginotepe, denunció la destrucción parcial de la tumba de su hijo la mañana de este sábado. Son los mismos sandinistas. No le digo que no se bastaron con destruir la vida. Me destruyeron mi vida, mataron a mi hijo y siguen todavía. ¿Quiénes más van a ser? Si solo la bóveda de él. Y como dice, hay varias bóvedas, ¿por qué solo a él? Le vinieron a destruir la bóveda a él. Son ellos mismos pagados, son los que le pagan sus 200 pesitos para andar haciendo esto. Yo le digo al presidente que ya basta, que nos han destruido, pero que la van a pagar. Porque de aquí, de las terrenales, se puede encapear, pero hay justicia de Dios y de eso la van a pagar muy caro. ¡Orlando Pérez! ¡Descente! Los familiares de las víctimas mortales de la represión celebraron en la Catedral Metropolitana una misa en memoria de los más de 300 asesinados por la dictadura. Las madres no se rinden. ¡Exigen justicia! ¡Eren estudiantes! ¡No eran delincuentes! Al finalizar la Eucaristía, la Asociación Madres de Abril recorrió los predios del Templo Católico, gritando los nombres de las víctimas y ratificaron su reclamo de verdad, justicia sin impunidad, reparación y no repetición. ¡Eren estudiando Carlos Ochoa! ¡Eren estudiando! El cardenal Leopoldo Brenes reveló que la Dirección General de Aduana mantiene retenido desde hace un año un contenedor con el vino de consagrar que usan los sacerdotes en las eucaristías. El vino forma parte de un cargamento que la DGA les ha retenido a Cáritas de Nicaragua, Organización Social de la Iglesia Católica. Los productos de los contenedores son donaciones de Estados Unidos, Canadá y Alemania. La policía agredió físicamente a dos periodistas que le daban cobertura a un piquete exprés en un centro comercial en Managua. El periodista Armando Amaya, de Canal 12, resultó con una fractura en su brazo izquierdo después que un policía lo empujó con violencia. También fueron agredidos Wilmer Benavides, de la Plataforma Digital Nicaragua Actual y Leonor Álvarez, de la Prensa. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha contabilizado 1.708 violaciones a la libertad de prensa entre abril de 2018 y septiembre pasado. El preso político Marcos Campos Garay sufre desde hace dos meses un sangrado en su orina y heces fecales, sin recibir un tratamiento o atención médica. Alfredo Campos Joya, padre de Marcos, teme por la vida de su hijo, ya que por ese sangrado podría sufrir un ataque cardíaco o leucemia. Campos Garay cumplirá el próximo 30 de noviembre un año de estar preso por el presunto delito de robo en contra de dos ciudadanos de Tipitapa y aún no ha sido juzgado. Decenas de universitarios y jóvenes opositores se burlaron de la dictadura orteguista con plantones satíricos en la Universidad Centroamericana y el parqueo del edificio Pelas. Los jóvenes pretendían realizar la marcha de la burla, pero un inmenso despliegue policial y paramilitar les impidió marchar en libertad. Acompañados de música de chicheros, con máscaras y trajes ridículos, los universitarios bailaron y desfilaron frente a la decena de policías que los acosaban. Estados Unidos amplió hasta enero del 2021 el estatus de protección temporal TPS para los nicaragüenses, hondureños, haitianos y salvadoreños amparados por ese beneficio. El beneficio migratorio que vencía en enero de 2020 tendrá vigencia hasta el 4 de enero de 2021. De los 436.000 ciudadanos inscritos en el TPS en todo Estados Unidos, el 90% son de El Salvador, el resto son de Honduras, Haití y Nicaragua. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes inició una fase clave en el proceso para someter a un juicio político al presidente Donald Trump, señalado de solicitar a la justicia de Ucrania investigar a su rival político Joe Biden y su hijo Hunter Biden. La medida, aprobada por 232 votos a favor y 196 republicanos en contra, permitirá que se televisen los interrogatorios a testigos que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada. Sin embargo, los republicanos mantienen la mayoría en el Senado, donde han adelantado que se opondrían al juicio político en contra de Trump. En Bolivia, al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un enfrentamiento entre partidarios y opositores del presidente Evo Morales, señalado de cometer fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. En medio de ese clima de tensión, la Organización de Estados Americanos inició una auditoría para aclarar si hubo o no fraude, aunque el candidato perdedor, Carlos Mesa, no reconoce la gestión de la OEA. De regreso a Nicaragua, el gobierno autorizó la centralización de las compras de bienes y servicios que realizan las instituciones públicas. De esta manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se convertirá en el comprador único de las instituciones del Estado. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, no explicó ante la Asamblea Nacional por qué no incluyeron aumentos salariales para los empleados estatales en el Presupuesto General de la República de 2020. Tampoco se refirió a la eliminación del subsidio energético a los asentamientos y el recorte de las transferencias a las alcaldías. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó que la distribuidora de energía Disnorte Disur enjuicie y embargue los bienes de los clientes en mora, usando las facturas vencidas como títulos judiciales. Los diputados oficialistas alegaron que únicamente afectará a quienes consumen más de 300 kWh cada día. Los diputados aprobaron una reforma a la Ley de Estabilidad Energética, que incluye también sanciones a quienes instalen el servicio por su cuenta o alteren la medición del consumo real, que vendan energía a terceros o manipulen los medidores. El Banco Central de Nicaragua anunció una reducción del 2% en la tasa de devaluación anual del Córdoba frente al dólar, que a partir del 1 de noviembre de 2019 pasó del 5 al 3%. Al modificar la política cambiaria que se mantuvo en los últimos 15 años sin brindar información o una explicación de sus proyecciones económicas, el gobierno le inyectó al país una dosis adicional de incertidumbre en medio de la peor recesión económica. El Banco Central de Nicaragua